Hey muy buenos amigos aquí se comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos en Dragon Ball Dokkan Battle Y el día de hoy vamos a traer un vídeo hablando un poquito del Chain Battle La última vez que hubo, que fue pues en verano más o menos, justamente me pilló fuera, me pilló vacaciones y no pude subirlo Así que me parecía subirlo, sé que salió hace ya hace unos 2-3 días, pero subí lo de Freezer de la japonesa Y bueno, pues en este caso vamos a darle caña Os voy a explicar un poco cómo funciona para la gente que no lo sabe, aunque al final es un modo de juego que requiere un poco de suerte Y depende de tus amigos y todo eso Pues también me gustaría que en los comentarios, si alguien necesita ayuda y tiene buenos personajes Que os dejéis los ideas para agregaros, para poder hacer este evento Porque la verdad es que hace falta amigos que tengan buenos personajes, ¿no? Entonces, vamos a darle un poquito de caña, ¿vale? En este caso creo que desde aquí no puedo entrar, ¿no? Ahí te explican cómo funciona, tenemos que entrar desde aquí Antes de empezar a grabar el vídeo he estado revisando todos los amigos que tenía, todas las opciones Y he encontrado un try bastante bueno Entonces, tenemos un ranking, ¿vale? Actualmente estoy el 5, aunque yo creo que puedo subir, si lo hago bien En esta, vamos a decir, en este try Podemos llegar al top 1 perfectamente por lo que he visto Pero bueno, te van dando recompensa y funciona lo que vas consiguiendo, ¿no? Entonces, luego aparte tenemos información de la pelea, el enemigo que tenemos Y los personajes que tienen ventaja a la hora de pegar Que son Xenoblidos, Sibling Bond y también tenemos Kamehameha Entonces, a la hora de pegar os recomiendo que sea 100% con los gobros A la hora de ser el pegador, si lo tenéis, porque es el que más daño va a hacer Y como veis, estos son los personajes que hacen daño extra Así que los Family Kamehameha, pues evidentemente son muy buenos, ¿no? Así que luego aparte de eso tenéis que colocar supports Yo lo que recomiendo aquí es que pongáis sobre todo Gohans, ¿vale? Los Family Kamehameha Gotens y lo que podáis rellenar, ¿vale? Porque al final, luego el juego hace como una selección de los que tenéis puestos para los amigos Y luego todos los cells que podáis Yo tengo casi todos cells, me faltaría subir alguno más Porque sé que Black hace mucho daño porque tiene ventaja y tal Pero Black no se lleva bien con ninguno Así que lo he puesto por rellenar, pero realmente no tengo más cells Pero vamos, todos los cells que podáis, metedlos para ayudar a la gente y todo eso Y luego pues el que seleccione tu equipo tiene que tener suerte de que toque los mejores cells O los mejores Goten Gohans que tengas, ¿no? Así que en este caso, para que veáis un poquito la tirada que tengo preparada, ¿vale? En primer lugar nos pide seleccionar el pegador Como os he dicho, van a ser los gobros Luego he tenido suerte y he pillado este equipo de compañeros ¿Vale? Que como veis tiene todos los Family Kamehameha al máximo Rainbow Y luego tiene el Gohan también Rainbow, que es el que también tiene bonus que es Support Y luego tiene los dos Family Kamehameha que son Gohan y Goten pero sin Dokkan Sería prácticamente la mejor tirada que podríamos hacer Y luego aparte de compañero como conector He puesto al Goten de Family Kamehameha Rainbow Porque vamos, va a pegar una hostia que flipas Y luego tenemos como segundo equipo Todo cells y hemos puesto de conector al cell LR Que sería muy bien con todos ellos No sería la mejor opción de cells pero es una opción bastante buena Y si queréis ver como va el tema del emparejamiento Porque por ejemplo yo tengo puesto este pero si cambio me va a salir menos enlaces Esto funciona por enlaces y por categorías compartidas Como veis en cuanto a la primera tenemos en total 46 de categoría 2 de tipo y tenemos 29 de links Y por último con el extreme tenemos 50 que es un pedazo de número de categorías Tenemos 2 de int y tenemos link skill 29 O sea que sería una tirada muy muy buena Así que ahora vamos a darle a atacar Y tengo que concentrarme mucho para hacer rápido los toques Voy a intentar pulsar los Family Kamehameha si me salen Porque son los que más daño van a hacer ¿Vale? Tenemos que pulsar 3 rápido cuando nos diga el juego Así que vamos a ver si lo hacemos bien Primero veis que hay una animación no sé qué Se empiezan a cargar Y cuando venga Broly es cuando tenemos que seleccionar los 3 conectores A ver... vale... Y Goten Creo que hemos seleccionado un buen grupo Me faltaría Goku para que sea mejor todavía Pero creo que podemos llegar al top 1 con esta tirada o con este try Creo que podemos ¿Vale? Creo que podemos Creo que voy a hacer mi récord eso seguro A ver si tenemos suerte con el daño Porque vamos... Mejores equipos no he podido encontrar para hacer este intento A ver... 126.000 Pues sí que he mejorado creo mi marca Pero no he conseguido llegar al top 1 Creo que nos hemos quedado en el top 2 ¿Puede ser? No de hecho no la he mejorado Hice una de 129.000 el otro día Vamos a agradecer como siempre a la gente Y como veis al final es un poco de suerte Quizás los Cell Si me llega a tocar otro equipo de Cells Con el mismo número de enlaces Pero un poquito más fuertes Podría haber conseguido algo más Pero vamos que ya os digo que el equipo de Gohan y tal Es inmejorable El tipo super Así que vamos a hacer otro intento Para que veis como lo suelo hacer yo cuando estoy buscando equipos y tal Pero al final es todos los días Intentar hacer varios intentos La primera y segunda tira van a ser las mejores Las siguientes ya va a bajar un poco porque vas a perder los conectores y todo eso Pero bueno vamos a ver que sale por aquí ¿Vale? Vamos a intentar hacer el eventillo Tenemos por aquí otro bastante bueno Que el primero ¿Vale? Este no está mal Pero se puede mejorar por supuesto ¿Qué más tenemos por abajo? Yo siempre le doy a Update para ver que tenemos por aquí Tenemos otro también bastante majo por aquí Tenemos otro por aquí No está mal ¿Eh? Está habiendo gente bastante buena En plan de amigos y tal Este por ejemplo Me convence bastante El de Aaron Y de Conector pues creo que me veo obligado a poner quizá O Goku o Gohan ¿No? Evidentemente ¿Quién tiene más? Vamos a mirarlo 43, 1, 30 Gohan evidentemente O sea no hay discusión Y en cuanto a los Cells A ver que tenemos por aquí Tenemos el de Aiden El de Petch también está por aquí No sé cuál de los dos sería mejor ahora mismo Yo creo que el de Aiden tiene más Chicha En esta rotación Y de Conector evidentemente habría que poner otro Cell ¿No? En este caso yo creo que los mejores Cells que puedo poner son O el STR que tiene 46 A ver 46, 1, 29 No es malo ese 46, 1, 31 Va a ser lo mismo ¿No? Bueno un poco mejor este El TEC Y por último este 46, 2, 31 Creo que el TEC podría pegar un poco más fuerte A pesar de que tiene un enlace menos No es mala tirada ¿Eh? A ver el de DPH como quedaría 43, 27 Este era más ¿No? 40, sí es más este Vale pues vamos a hacer esta tirada así ¿Vale? A ver que tal Y luego hacemos una tercera para que veáis Pero bueno ya en principio voy a ir perdiendo un poquito de De Fueye para que me entendáis Vale pues lo mismo A ver si tengo suerte Y me salen los conectores Los Family Kamehameha Y si no pues pongo Cells Pero vamos yo creo que haces más daño con los Family Kamehameha Por el bonus de daño Y esto es así O sea todos los días Si tenéis suerte con los equipos Pillad compañeros Que sean más o menos del estilo que estoy pillando yo Y a tener un poquito de suerte Es que no hay más A ver Vale La verdad es que ha sido un poquito F el tema de conectores Podría haber mejor pillado Cells Pero bueno he pillado dos Goten Y un Goku Si me llegas al día antes el Goku Hubiese maximizado algo más el daño Creo que va a ser menos que antes Tengo esa sensación Pero bueno Pasar de 100.000 ya está bien O sea llegar al top 1% Al fin y al cabo es un poquito de suerte A ver cuánto hacemos esta vez ¿Ves? Esta vez un poquito menos Pero bueno es daño que sigo acumulando para misiones ¿No? Al fin y al cabo Y vamos a hacer un tercer intento Y acabamos el vídeo Vamos a agradecer también por aquí Un tercer intento Que ya como os digo La primera y la segunda van a ser buenas Ya a partir de ahí vais a ir cayendo Así que vamos a intentar otro más Pero bueno Es como os he dicho ¿Vale? Al fin y al cabo ¿Qué más tenemos por aquí? Vale A ver si me sale alguno también con los Gobros Que hacen más daño Este por ejemplo no está mal Pero hay mucha morralla por ahí Este está bien Por ejemplo también Este está bastante bien Pero de nuevo falta Me faltarían unos Gobros Que seguramente los tendrá puestos Simplemente es un poco de suerte ¿No? Es que cuenta todo en este evento Cuenta absolutamente todo Yo creo que puedo pillar este Para probar Sé que no es lo más óptimo Pero por probar a ver qué tal Porque los Gobros como os digo Hacen bastante daño Luego de conector Pues aquí no me queda otra quizá Que poner al Al Goku ¿No? Que la verdad es que tiene poquitos enlaces ¿Este Gohan cómo va? Nada Estos Gohan O sea Tenéis que pillar uno de Family Kamehameha Eso está claro Pero el tema es que si pillo a estos No tienen casi chicha No tienen orbes ni nada Así que es un poco mierda Este Gohan El de aquí Bueno puedo probarlo Puedo probar a pegar con este Gohan Va a salir de mierda Pero bueno Por hacerle un poquito el intento ¿No? A ver qué sale Y luego aparte de eso Tenemos aquí los Zells Que de nuevo a intentar buscar Una combinación Que quede algo más De esto Vamos a poner a este 42 42 21 A ver 41 26 Vamos a tirar con este Con el de Peche Aunque personalmente creo que no vamos a hacer tanto como antes Pero bueno Quiero probar el Gohan ese No lo he probado nunca de conector Pero yo creo que no va a ir bien Al final tenéis que tener en cuenta Que es cuanto más poderoso sea el personaje Y cuanto más en común tenga con todos los demás Más daño vas a hacer Aquí cuenta todo Pero bueno Vosotros me decís Qué porcentaje habéis llegado Qué daño habéis conseguido Cómo lo habéis hecho Habéis tenido suerte o no Vale en este caso creo que voy a pillar Zells Aunque podía haberlo hecho con Gobros Goten Y haber pillado un Goku de por ahí Yo hubiese sido algo mejor quizá Pero bueno Los Zells tampoco están mal Mientras sean poderosos Porque se llevan muy bien entre ellos Pero bueno No sé qué tal va a salir esto Creo que mal Dale, dale fuerte Pero vamos Si llegamos a 100.000 Va a estar por ahí la cosa ¿No? 100.000 Más o menos como antes Vale pues a ver No ha estado del todo mal Pero evidentemente muy mejorable Así que nada chavales Por aquí dejamos el vídeo Si consigo hacer el daño algún día Os lo pongo en Twitter Porque esto al final Me pongo a grabar Y es un poco de suerte O sea Si no lo intento Primero o segundo ya Absolutamente Voy a perder todos los conectores Y no puedo Hasta que no pasen 24 horas No voy a poder O reseteo No voy a poder hacer nada Así que me quedan 3 días A ver si puedo forzar un poco más Para llegar al menos Al siguiente top ¿Vale? Al top 2-3 Para conseguir más recompensa Así que nada chavales Lo dejamos por aquí Si me gusta Favoritos Que hubiese para más gente Nos vemos Adiós Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!